Solicitar al Vice-Ministerio de Justicia y Paz que se integre la Comisión Especial en Atención al Conflicto de Chinaquichá de este Consejo Municipal a la Mesa Técnica Interinstitucional. Es para la construcción de la Ruta de Trabajo y Atención a la Población Indígena 2022-2026, lo anterior tomando en consideración que en Cantón de Pérez Celedón se encuentra, se cuenta con un territorio indígena, Chinaquichá, y desde esta Comisión se conoce la problemática. Se solicita de acuerdo definitivamente aprobado. Someto a votación el dictamen de comisión. Aquellos regidores que estén de acuerdo, favor levantar la mano. Nueve votos. Moción de orden para que el dictamen quede en firme. De esta manera el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó con nueve votos el solicitarle al Ministerio de Justicia y Paz que la comisión que atiende el conflicto en el territorio indígena de Chinaquichá forme parte de la Mesa Técnica Interinstitucional que nombró al gobierno para atender la situación que se vive en el país en esos territorios. La Mesa Técnica Interinstitucional fue creada bajo la directriz 003MJP el 9 de agosto de 2022 y es encabezada por el viceministro de Paz. Esta es una de las iniciativas que se gestan dentro del Poder Ejecutivo para realizar actividades encaminadas a dar una atención integral sobre las diferentes problemáticas en esos territorios en busca de soluciones articuladas y sostenibles en los ejes de trabajo dispuestos en la directriz gubernamental. Gracias por ver el video.